Ojos que lloran sin saber tan bien Y van llorando por el dolor tan severo Pero te cambiaré las cosas, papá y me voy Y así me pago en lo que yo no me quiero Que no lo quieras, eso no importa Que no lo desgracias, eso no importa que no te quieras eso no te queres y aquí lo acabo como matas de